Música 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 Se despega mi realidad Esa es la unidad Se despega mi amor Me dejaron la guerra En el poder de mi Señor Y no soy Eres el rico jumeo Con un poco pesado Se despega mi amor Me dejaron la guerra En el poder de mi Señor No soy un enemigo de Dios, uno pero sin asumir De los brazos y un amor, de Dios y amor ¡Gracias! ¡Gracias!